¿Qué es Donald Trump? Me acordé de este manifiesto que publicó una chica que se llama Siriak Álvarez, está en la jornada, tiene unos días que lo publicaron, no me acuerdo si fue a finales de agosto, aquí no ponen la fecha, lo busqué y lo encontré. No claudicaremos el manifiesto de una dreamer, Siriak Álvarez. Dice ella Nos dijo, estén tranquilos y sin embargo aquí estamos, siendo llamados y tratados como soñadores que no duermen. Hoy no podemos depender de su moral porque, como hemos comprobado una y otra vez, carecen de ella. Mi nombre es Siriak Álvarez y hace 5 años obtuve mi primer permiso de trabajo DACA. He vivido en los Estados Unidos por más de 17 años. Me dijeron en la escuela secundaria que los inmigrantes indocumentados no van a la universidad. Hoy soy una orgullosa graduada de la Universidad de Utah. Al igual que otros dreamers, he comprado mi primer automóvil y ahora trabajo en mi primer empleo de tiempo completo. Mi permiso DACA expira a finales de diciembre. Para esas fechas las cosas serán muy diferentes. Hay momentos que nos definen. Este es uno de esos. Por eso les pido que encuentren la fuerza en la comunidad que nos ha precedido. La comunidad que luchó por DACA y luchó para continuar sus vidas incluso antes de que DACA existiera. Su historia ahora más que nunca es importante. Su voz ahora más que nunca necesita ser levantada. Su existencia ahora más que nunca necesita ser reafirmada. Hoy declaro una y otra vez que estamos aquí para quedarnos. Hoy declaro que tú eres importante con o sin DACA. Hoy declaro que no estamos solos en esta lucha. Nadie puede quitarte todo lo que has logrado con DACA. Nadie puede quitarle la educación que has recibido o la fuerza que has encontrado con ello. Te pueden quitar DACA, pero no nos pueden quitar la esperanza, la dignidad o la voluntad de luchar por nuestra existencia. Hoy les pido que se detengan. Somos 800 mil jóvenes inmigrantes fuertes que han demostrado que cuando se nos da la oportunidad nos levantamos. Llevamos la fuerza de nuestros padres a nuestras espaldas que arriesgaron todo para que nuestros sueños se hicieran realidad. Llevo mi fe en el Señor para que nos dé fuerza. Estamos con la cabeza alta porque DACA fue peleada por jóvenes inmigrantes indocumentados. Desde un DACA, DACAment Dreamer, un soñador documentado gracias a DACA, a otro, hoy seguimos enfrentando nuestras mayores luchas y temores con coraje de la misma manera que otros han tenido en el pasado. Hoy no es el fin. Estoy en solidaridad contigo. Yo lucho para proteger los derechos de todos los inmigrantes indocumentados. Hoy, sin embargo, también les pido que sean amables con ustedes mismos. Cuida de ti mismo y entiende que tus sentimientos de decepción, miedo e ira tienen toda la validez. Tu salud mental y tu salud física son importantes por encima de todo. Nos levantamos a cada ocasión, una vez, dos veces y cada día desde que esta administración ha amenazado con acabar con DACA. Nos levantamos en cada momento de amenaza contra nuestra comunidad de inmigrantes y refugiados. Nos levantamos de nuevo hoy. Nos levantaremos de nuevo mañana. Nos levantamos de nuevo juntos. Hoy les pido que se unan al movimiento, si pueden, de cualquier manera que les sea posible. Ya sea a través de una organización local, pueden donar a organizaciones, y bueno, menciona algunas, la United We Dreamer o la American Voice, varias organizaciones. O pueden compartir su historia, escribir un artículo de opinión en su periódico local, hablar con sus amigos y vecinos. Por último, debemos pedir a los aliados que se presenten. Debemos responsabilizar a todos nuestros funcionarios selectos. Nos aferramos a la esperanza con la que nuestros padres nos trajeron a Estados Unidos. Les pedimos a todos que luchen junto a nosotros. Somos más de 800 mil beneficiarios de DACA. Somos más de 11 millones de inmigrantes indocumentados fuertes. DACA puede terminar, pero nuestras esperanzas, sueños y resiliencia permanecen. No claudicaremos sin luchar. Siriak Álvarez, indocumentada y sin miedo. Soñadora americana. Y bueno, creo que estas palabras de ánimo de esta joven, esta chiquita que escribió con el, ya me imagino lo que sentía al escribir estas cosas, con el temor de que a partir de ahora pueda convertirse, según Donald Trump, en una delincuente. Es muy fuerte. Les dejo aquí el manifiesto de ella y me quedo pensando en qué necesidad tienen que estar pasando todos, o tendrían que estar pasando todos nuestros jóvenes indocumentados en Estados Unidos, si tuviésemos un gobierno que no fuera el gobierno ladrón que hay en nuestro país. Fuerza, jóvenes, tiene que haber una solución.